¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta habla, debe adentinarlo! ¡Desejules lo finales! ¡Pele y and sensible! ¡Eles sentido, no voy a seguir tu camino! ¡Eleseptido, no dejas deteniar! ¡No dejas desoñar! ¡No dejas luchar por lo que te creo! ¡No le te regalan nada a todos, que abra a todos! Solo te puedes fiar de uno a poco Confía en ti mismo, no vengo a darme el canto Pelea, duro y a tu ritmo, pelea, duro hasta el final Pelea, duro y a tu churro más Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Es desidido, no te he ni mis amigos Es desidido, no me pate ventar No me pate soñar No me pate llorar, pero me pate llorar ¡Feliciendo! No, 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 no ¡Muchas gracias!